Yo me dedico a la ética, así que la visión del antropoceno va a venir desde ahí. Y lamentándolo mucho, voy a exponer mis dudas. Cantidad de problemas que me están surgiendo a la hora de adaptar una ética convencional, que es la que yo aprendí en filosofía, y la que sigo aprendiendo a problemas nuevos. Entonces les voy a plantear problemas que me surgen y alguna derivada política de los mismos. Diré que obviamente estos problemas los estoy tratando de dar al menos respuesta, pero yo en una conferencia no puedo adelantarles ya nada porque tenemos muy poquito tiempo. Así que de momento les expongo las dificultades que estoy teniendo y ya quizás en el futuro, en alguna ocasión, les pueda contar cómo estoy tratando de darles algún tipo de respuesta. En todo caso, digamos que las cianobacterias fueron, bueno, principalísimos productores primarios de la biosfera durante muchísimos millones de años, unos 1.500 millones de años. Comparado con ese cambio que hizo que se adaptaran al oxígeno, fueran tolerantes al oxígeno, nuestra manipulación del medio, la del Homo sapiens, es menor, es muy menor en el tiempo, parece una tontería. Aparecimos muy tarde en el calendario evolutivo y sin embargo hemos de decir que nuestros cambios antropogénicos creados por el hombre sobre la biosfera, a pesar de ser muy limitados en el tiempo, van a poder ser catastróficos. Para eso que se creó con las cianobacterias y que es vida en la tierra, la vida que conocemos, no otra, una comunidad biótica bastante compacta en la que nosotros hemos creado nuestra vida social, política y personal. Esto es muy sorprendente y digamos entonces que el antropoceno, a ver si ahora sé pasarlo. Bueno, pues el antropoceno sería esa época de la evolución de nuestro planeta caracterizado por el impacto que está teniendo el hombre, el ser humano, mejor dicho, catastrófico en el sistema terrestre. Las evidencias de un cambio climático antropogénico, pero también de un agotamiento de recursos naturales renovables y no renovables, de una pérdida de la biodiversidad a gran escala, terrorífica. Cada vez que tenemos datos sobre la pérdida de biodiversidad, estos son más terribles, esta es la palabra que he dicho y que sigo queriendo decir, porque es la pura realidad. Y otros tantos problemas que veremos después habrían llevado a día de hoy hacia una hipotética nueva época geológica caracterizada por el premio Nobel de Química Paul Kratzen en el año 2000 como antropoceno. Esto es una época donde el Homo sapiens pasó de ser un habitante en la Tierra a ser un actor geológico de cambio. La génesis del antropoceno, según Kratzen, vendría del impacto exponencial que el ser humano empezó a tener sobre los principales biomas de la Tierra y la atmósfera en las últimas décadas, dice él, pero esto es difícil de situar. Algunos hablan desde el inicio del Homo sapiens, otros desde el inicio de la agricultura, otros hablan del impacto a partir de la revolución industrial y tampoco es demasiado importante situar ahora el momento en el que podríamos consensuar ese impacto. Me da la impresión, como profesora de estos temas, investigadora desde hace tiempo, de que cuando estudiamos filosofía hay algo que faltaba. Bueno, también cuando estudiamos historia, desde luego, y otras muchas cosas. A mí me faltaba la naturaleza, es decir, me hablaban de muchas cosas, pero la naturaleza, si acaso, me la explicaban en la filosofía de la naturaleza de fulanito y siempre como apartada. Tanto es así que la naturaleza ha sido un tema apartado, si es que acaso se trataba en la filosofía, yo diría que muy poco en la filosofía occidental, que cuando yo me empecé a dedicar a la ética ecológica, que diría yo que, bueno, si nadie me lo rebate, creo que fue la primera tesis que hubo en España sobre coética, a mí en el departamento me enteré un día, me llamaban la chica que estudia cuestiones exóticas, mis compañeros de derecho. Era tan exótico que la naturaleza iba por un lado, entonces yo debía ser la de los arbolillos y los campos y los ríos, y luego estaban los serios que trabajaban a roles, etcétera, cuando no se daban cuenta que yo también trabajaba a roles, etcétera, etcétera, o sea que no iban por ahí las cosas. ¿Qué me gusta del término antropoceno? Pues que nos permite eso, que no esté la naturaleza por un lado y la sociedad por otra, es un término que independientemente, porque iba a contarlo de todo el debate que hay entre los geólogos sobre el término, y esto me lo voy a saltar, independientemente de eso, a mí me sirve como un concepto englobador de la problemática ambiental, pero vista desde las relaciones obvias entre el ser humano y sus instituciones, y su historia, y su cultura, y la naturaleza como comunidad biótica. Por tanto, dejamos aparte lo que digo, si es o no un concepto geológico, etcétera, etcétera, porque creo que a los filósofos no es un concepto que nos haya venido mal para poder abarcar desde una postura holista, que ya es difícil, estos problemas. Primera duda que me surge a mí cuando trato esta crisis ecológica desde un punto de vista moral, que la ética que hemos hecho en el Holoceno quizás se me queda floja, no me sirve. Y es que en todo caso, lo que ocurrió es que en el Holoceno no tuvimos ningún problema evidente, nos adaptamos bastante bien. Es decir, creamos instituciones, vivimos en instituciones y forjamos una historia y el clima y las situaciones no eran demasiado adversas. Por lo tanto, el problema sería, sin embargo, hoy sí vamos a poder, como dice John Grisek, construir una ética en condiciones distintas a las del Holoceno. Esa es la cuestión. Bien, hubo en el siglo XIX bastantes intentos de caracterizar ese impacto tan grande que el ser humano estaba teniendo en la comunidad biótica. Y ahí les pongo solo una serie de ejemplos de todos los que se inventaron para cuánto sirve el griego, desde luego, y cómo todos tienen el mismo sentido. Y es aludir a una génesis humana en la destrucción del planeta. Independientemente entonces de esto, de todos estos intentos por abordar el problema, vamos a ver cómo hay, digamos, nueve problemas importantísimos. Siempre citamos el cambio climático, pero es solo uno de los nueve que consideramos grandes en este momento. Y nueve fronteras, quizás cuantitativas, porque los científicos nos pueden dar como un culmen de hasta dónde podemos llegar en cada uno de esos problemas. Son cambio climático, acidificación del océano, ozono stratosférico, ciclos del fósforo y del nitrógeno, aerosoles atmosféricos, agua dulce, escasa, uso de la tierra, perturbado, niveles de biodiversidad muy reducidos y contaminación química. Si ven en la siguiente diapositiva, en rojo están los problemas de los nueve, en donde ya hemos superado las cifras que dicen los científicos, o los bordes o las fronteras que nos han dado. Es decir, el cambio climático, la biodiversidad, el problema que desconoce todo el mundo, el del ciclo del fósforo y el nitrógeno, nadie sabe que podemos quedarnos en agricultura muy pronto por este problema. Y ustedes lo han oído alguna vez en el telediario, por ejemplo, yo la verdad que no. Y la deforestación. Luego estamos muy cerquita del borde, en lo que tiene que ver con la emisión de aerosoles y la capa de ozono, y un poquito mejor en lo que es la acidificación del océano y el uso de agua dulce y otros contaminantes químicos, que es otro tema importante. Bueno, pues bien, yo me dedico a la ecoética y, por ejemplo, no puedo dejar de ver en esto que tienen aquí la última cifra, algo muy preocupante. Cuando yo empecé a estudiar el cambio climático, esta cifra de partes por millón de emisiones era muy remota y, por supuesto, no podíamos llegar a ella. Y ahí estamos ya, en las 415,39 partículas por millón. A mí personalmente me dan ganas de llorar, a otros no le diré nada. Y es que las cosas van mucho más deprisa de lo que los científicos del IPCC, el International Panel of Climate Change, pensaba que debían ser los momentos donde se iban a dar o se podían dar esas cifras. Y en esto Trump bloquea el Consejo del Ártico y ahí tenemos impedimentos populistas en muchos países que están haciendo todavía más difícil el no llegar a esos dos grados, que es otra forma de ver la cifra o la frontera que nos hemos impuesto. Como me dedico a la ética ante esta situación del riesgo global, apuesto por la necesidad de un cambio cultural. Y ustedes me dirán, pero de cultura no podemos cambiar de la noche a la mañana. Y yo les diría, tal es la situación que me da la sensación que de cultura vamos a cambiar, sí o sí. Sí o sí. Ahora bien, podemos hacerlo civilizadamente o como parece que lo vamos a hacer según la deriva que estamos llevando, que es a lo loco y luchando todos unos con otros. De forma que los más fuertes, en términos darwinianos, terminen sobreviviendo. A mí me gustaría, por eso me dedico a ello, que como, bueno, voy a parafrasear a nuestro colega Manuel Cruz, a actual presidente del Senado, con esperanza, sin esperanza, contra toda esperanza. Me gustaría seguir dedicándome a esto y pensar que podemos crear una cultura civilizada para estos problemas. Y entonces no bastaría con reformas parciales, porque realmente ni las sociedades cambian porque cambiemos cuatro normas, ni cuatro cifras, ni pongamos cuatro parches. Y ahí empiezan los problemas, hablando de cultura, porque tendríamos que cambiar nuestra racionalidad por una racionalidad, de nuevo con Duraese, con Haber-Nasiano, que ha aplicado la acción comunicativa a la comunicación con la naturaleza y respecto a la naturaleza de forma muy elocuente. Creo que tendríamos que empezar a hablar ya de una racionalidad y de una ética ecológica sin fisuras, sin más. Toda ética es ecológica y toda racionalidad tiene que ser ecológica, porque tiene que tener en cuenta necesariamente las interrelaciones entre los distintos aspectos de la realidad de una manera holista. Si no creo que con este grado de individualidad epistémica y también de tratamiento ético no podremos llegar nunca a ninguna respuesta más o menos adecuada. Y lo que tenemos que hacer en primer lugar es oír a la que no hemos oído nunca, oír de una vez lo que estos datos que he dicho claman. No vale con cuantificar, con observar, con una relación sujeto-objeto bastante fría, sino que necesitamos empezar a escuchar, a escuchar de una vez lo que la biosemiótica ya está tratando, son los signos no lingüísticos que emite la naturaleza y que nos hablan, y nos están hablando clarísimamente. Así que necesitaremos cambiar muchas cosas, porque estos riesgos de los que yo he hablado suponen relaciones de injusticia muy claras, no simplemente son datos. Piensen que solo la quinta parte de la población mundial es la mayor responsable de la deforestación y la extinción de especies, del agotamiento de los recursos naturales, al consumir casi las dos terceras partes del uso mundial del acero, más de dos de tres, la relación dos a tres de aluminio, cobre, plomo, estaño, zinc, y tres de las cuatro partes de energía. A mí me parece obsceno. Entonces, cuando estoy hablando de datos en primer lugar, que son científicos sobre riesgos, la segunda parte es si estamos haciendo algo a nivel social, esas dos cosas que yo quería conectar. Y la verdad es que estamos haciendo poco, y sin embargo, el problema ya es un problema de justicia transnacionalizado en su gestión y universalizado, y pendiente de ser tratado de una forma seria. ¿Por qué? Porque los que más están padeciendo esos riesgos de los que he hablado, son los que no lo han producido. Y esto, para mí, es un problema de justicia terrible. Luego pondremos muros, igual que Trump, nosotros ya lo tenemos, pero nosotros estamos calentando África, y cuando los africanos llamen a nuestra puerta, no podremos decirle, señores, váyanse, porque nosotros debemos sentirnos responsables de alguna manera de ese calentamiento y de esa infertilidad de su tierra. Todo es muy obsceno, porque miren ustedes los mayores emisores de la tierra, por ejemplo, de emisiones de gases invernadero, son unos cuantos. China es ahora el mayor país emisor, pero, por ejemplo, todo cambia si lo vemos per cápita. China per cápita, es decir, los chinos individualmente emiten muy poquito. Sin embargo, las grandes multinacionales de su país hacen que sea el mayor emisor. Sin embargo, Estados Unidos está más o menos ahí, está más o menos en el segundo emisor del mundo, y per cápita, por supuesto, el primero. Entonces, todo esto tiene que ser analizado para ver si creamos de alguna manera, alguna teoría de títulos de emisión, de forma que podamos repartir a nivel mundial, y es de lo que están tratándose en las cumbres, esas emisiones para que haya alguna justicia a esta injusticia global, donde hay países que casi no emiten y sufren mucho, y países que emiten mucho y todavía no están sufriendo mucho. Por hablar de las políticas, es decir, hemos visto los riesgos, repito, ¿qué se está haciendo? Yo diré que estamos haciendo poquísimo. En el debate electoral, solo una persona, solo uno de los candidatos, cito una vez, tímidamente, el cambio climático. Afortunadamente, ayer hubo un diputado que prometió por el planeta, lo cual es bonito, pero estamos haciendo muy poco, y voy a pasarlo muy rápido, porque de verdad que son muy bonitos, permítanme la ironía, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, hay muchos congresos, se gastan muchísimo dinero en los congresos sobre Objetivos de Desarrollo Sostenible, hay personas serias que de verdad están trabajando en ello, por ejemplo, metiéndolos ya en la enseñanza en primaria, hay gente que yo conozco a la que se le ha pedido que ayude a meterlos en los libros de texto, etcétera, pero en realidad me parece que, a pesar de que implican una visión muy positiva sobre el agua, las mujeres, la pesca, ahí tienen todos los grandes objetivos para ser resueltos, fíjense en cuantos años, en poquísimos, a mí me parece que las respuestas no son consecuentes, es más un intento, una buena intencionalidad, que algo más. Respecto a las cumbres climáticas, empezamos en 1995, hemos seguido, hemos seguido, hemos seguido, algunos teníamos cierta ilusión de que fueran pequeñas comunidades de diálogo internacionales, si pudiéramos llegar a algunos acuerdos, pero me parece a mí que los niños reunidos hablando sobre este tema llegarían a acuerdos más interesantes de lo que estamos llegando en estas cumbres. Así que mi visión está siendo de momento, perdonen, bastante pesimista. Y lo peor, y ligado a la estética, es que por si esto fuera poco, en vez de oír a la naturaleza la estamos espectacularizando cada vez más. La naturaleza es ya, para los pobres que estamos cansinamente todo el día viendo en nuestro horizonte piedras, o algunos tienen más suerte y ven algo más de verde, pues cuando pillamos un trocito de verde, sacamos fotografías como locos y nos emocionan, nos parece todo sublime y maravilloso, nos da hasta miedo, pero realmente esa no es la relación que tenemos que tener con la naturaleza, sino de sentirnos parte, de renaturizar de una vez las ciudades y de vivir de una forma menos alienada respecto a lo que es una parte de nuestro ser o nosotros una parte de ella. Yo les he dicho antes, les he anunciado, que creo que no puede hablarse ya de ética si no es una ecoética. Ya lo dijo Leo, porque era un pobre ingeniero forestal, digo pobre, no en el sentido de pobre, sino porque es el padre, uno de los padres de la filosofía ambiental, pero no era filósofo. Entonces, algunos dicen, bueno, el pobre ingeniero, no, bueno, dijo cosas muy interesantes y que yo comparto, como que la política y la economía o la ética misma también pueden ser entendidas como simbiosis avanzadas, evolutivamente hablando, en que la lucha original de todos contra todos se puede reemplazar en parte por mecanismos cooperativos con un contenido moral. Visto esto de esta manera, mi propuesta sería dar un giro ecológico a nuestra racionalidad, a la filosofía, con muchos retos, entre los que están la disolución de los cansinos dualismos categoriales y ontológicos de la tradición occidental, lo racional, lo sentimental, lo masculino, lo femenino, lo cultural, lo natural, lo humano, lo no humano, el progreso, el cuidado, el tiempo, la felicidad, el presente, el futuro, lo local, lo global. Una de las cosas que nos han enseñado los pensadores llamados verdes es que todas estas categorías están muy cerca, que no tienen una fisura intermedia completamente programada y que desde luego hay muchos grises y que más bien deben actuar ecodependientemente. Fijaos cómo vengo a tratarlo. Bueno, entonces yo he pensado una cosa, cómo tratar el tema de los problemas que yo tengo para hacer ética en el antropoceno. Y se me ha ocurrido tomar el tema que a mí más me obsesiona en estos días, en estos momentos, que es el tema de los bienes comunes. Los bienes comunes, ahora explicaré. Porque con este tema voy a evidenciar muy bien lo que es el antropoceno y los problemas que tiene la ecoética para tratar los problemas morales que se plantean. Pero claro, si hablamos de bienes comunes, empiecen a pensar en el agua, por ejemplo, en la atmósfera, etc. Lo vamos a hacer desde culturas diferentes. Eso es cierto. Y tengo la impresión de que lo que nos falta fundamentalmente es la idea de que somos uno tratando este problema. No tenemos, creo que, conciencia de especie ninguna. Y quizás, a no ser que los inteligentes habitantes de cualquier, no sé, entidad espacial vengan a invadirnos, no vamos a ser capaces de sentirnos una especie unida y cooperativa. Eso me da mucha pena porque estamos hablando de bienes comunes y de problemas de todos. Bien, entre los bienes comunes, ahí tienen pesquerías, lagos, semillas, el espacio cibernético también es un bien común, el espacio sideral, los fondos marinos. Y por qué no, algo que me sorprende cuando voy por la calle, que no se considere un bien común, la ciudad, por ejemplo. ¿Quién considera la ciudad un bien común? A menudo oigo a vecinos decir, sí, hombre, no voy a pintar yo aquí esta pintada, le voy a hacer yo ese favor al alcalde. Como si la ciudad no fuera suya, sino fuera del alcalde. Es decir, la ciudad debe estar bonita para ti, no pensando en el alcalde, el alcalde es solo alguien a quien elegimos, la ciudad es un bien común y la calle. Y yo no siento que la gente piense en estas cosas, ya no digamos la comunidad, el país, no quiero meterme en cuestiones nacionalistas ni nada de eso, la tierra, porque yo soy, si fuera ciudadana, desde luego me consideraría ciudadana de la tierra. Por lo tanto, qué difícil que la gente empiece a considerar estas cosas. Y sin embargo, les voy a decir algo que a mí me resulta emocionante, y es que hay pensadores como Leal Arenas que afirman que hay que inculcar esto ya de una vez y pensar, por ejemplo, la Unión Europea desde la idea de bienes comunes. Realmente, la Unión Europea habría surgido, según esta interpretación, por la necesidad de consolidar esfuerzos para afrontar cuestiones relativas a preocupaciones comunes. Veámoslo así. Por ejemplo, la idea de descarbonizar la Unión. Ese sería uno de esos bienes comunes que tenemos que alcanzar. Pero las políticas energéticas siguen siendo nacionales y no hay todavía un esfuerzo colectivo eficiente para avanzar juntos. Además, datos recientes muestran que en 2014 la Unión Europea, ojo al dato, importaba el 54% de su energía, lo que la convierte en el mayor importador de energía del mundo. Pues miren, hay países como Polonia, que en su constitución, no creo que esto en España diera mucho resultado, dicen que la República de Polonia es el bien común de todos los ciudadanos. ¿Han pensado ustedes que España podría ser un bien común? ¿Lo han visto alguna vez así? Entre banderas, no banderas, movimientos populistas y no populistas, plantear esto puede resultar extraño. Piénsenlo alguna vez, porque me parece bonita la idea de Polonia. No creo, de todos modos, que muchos ciudadanos sean conscientes de que su propio país, o la Unión Europea, o la Tierra, o como quieran, ya también el espacio sideral pueda ser considerado un bien común. Vuelvo a los bienes comunes de antes, y les diré que a lo largo de la historia sí se ha pensado bastante en los bienes comunes. Y esto, históricamente, ha decrecido en la modernidad de una forma alarmante. Pero en el siglo XX, empieza otra vez a pensarse de forma fuerte sobre los bienes comunes y colectivos, por parte de una economista que es Mancur Olson, y que marcó el inicio de un largo debate académico y de investigación científica sobre ellos hasta el presente. Ahora bien, a mí me interesa recalcar el trabajo de una mujer, de Elinor Armstrong, en la que me voy a basar fundamentalmente, premio Nobel de Economía, que ha contribuido decisivamente al tema de crear una nueva ciencia de los bienes comunes y de crear una idea respaldada empíricamente de que podemos, de verdad, si nos ponemos a ello, controlar los bienes comunes de forma acordada entre todos nosotros, con éxito, a pesar de la famosa tragedia de los comunes, de que cada uno va a tirar del bien común para sí, no pensando en el otro, etc. La autora desarrolló una teoría que denominó Economía Institucional de los Bienes Comunes, o teoría de la acción colectiva institucional basada en normas, en la que determinaba las condiciones que deben existir para su organización. Bien, vamos a hacer una clasificación. Ella habla de recursos, lo pongo en interrogante, porque yo ya no utilizo nunca la palabra recursos, sino bienes, creo que la forma de hablar y el lenguaje marca muchísimo nuestra forma de pensar. Bueno, independientemente de esto, bienes de uso común serían esos bienes que son agotables, por eso hay un problema, el agua dulce, las emisiones, que en este caso pueden ser un bien o un mal, etc. Son rivales en el sentido de que si alguien usa mucho, no hay para el otro, son escasos, no hay exclusión, no podemos excluir a los chinos o a los japoneses de respirar, por ejemplo, o a quien ustedes quieran, y de alguna manera tienen que estar controlados. Su idea de que deben estar controlados es bastante optimista, poniendo ejemplos históricos, y hay uno muy bonito que les afecta a ustedes, que es el Tribunal de las Aguas. Durante 800 años, personas reunidas han sido capaces de ponerse de acuerdo sobre un bien escasísimo, como es el agua de regadío, sin necesidad del Estado, más que mediante el diálogo, sanciones que ellos mismos se dan, etc. Y si algo ha durado 800 años, dice ella, es que quizás los bienes comunes, si nos lo propusiéramos, pudieran ser de alguna manera racionalizados, de forma pública. Hemos visto ya algunos ejemplos en imágenes, los hay de acceso libre, es decir, para todos, como la atmósfera, y los hay, digamos, de posesión común, como Linux, por ejemplo. A mí no me gustaría que estos bienes de los que antes les he hablado fueran de posesión común, preferiría que siguieran siendo acceso libre, pero eso sí, siempre controlados por nosotros de una forma acordada. Y nos quedan los principios de eficiencia, equidad, sostenibilidad, etc., para hacer de estos recursos algo realmente existente, no agotable, y que podamos disfrutar de una forma equitativa. Luego también tenemos que dividir entre los naturales y los intangibles, como son el conocimiento, qué bonito pensar en la ciencia, la cultura, la información, las ideas, el software libre, Wikipedia, etc., como bienes intelectuales también de carácter intangible. Y luego habría que hablar de los bienes públicos, como un puente, etc., donde hay un claro control estatal y una, digamos, delimitación gubernamental y seguimiento por parte del Estado. Entonces, los que antes se llamaban en el mundo antiguo, perdonad, res nullius, cosa de nadie, de nada, es decir, esos bienes que supongo que cuando llegamos a América encontramos por doquier, ¿no?, y que ahora ya no son tan claros, o que Picuro pensaba que eran gratuitos, pobre Picuro, si volviera, ¿no?, y viera que los bienes naturales no son tan gratuitos, pues esa res nullius tenemos que intentar que esté suficientemente racionalizada para que, primero, no escasee, y, segundo, podamos hacer que las generaciones futuras y nosotros mismos podamos disfrutarlos con equidad y con mesura de una forma adecuada. Dicho esto, me gusta decir que el cuidado también es un bien común. Y sigo en ello a Sara Tracy, que no solo valora el cuidado, sino que lo propone así, como un bien común en sentido amplio que debería ser promovido por las políticas, por las instituciones. Por ejemplo, alimentar a un niño, mantener sanos a los hijos, a los mayores, a mí me parece que debe ser tratado por las organizaciones como otro bien común más y como una parte de la responsabilidad social e institucional. Y Tracy nos aclara que el cuidado no tiene que ser depositado solo en un género, en las mujeres, sino que las instituciones sociales deberían acometer cambios estructurales para responder a esas diferencias en las tareas de cuidado. Es paradójico, sin embargo, que el año 2017, por ejemplo, fuera el año más mortífero conocido para los cuidadores ambientales, es decir, los activistas ambientales. El año en que más muertos, especialmente muertas mujeres, ha habido de personas dando la cara por los bienes en muchos lugares del mundo, por los bienes comunes. Entonces, me voy a detener en mi tratamiento, en este cuidado, porque creo que el cuidado, aparte de ser un bien común, es una pieza fundamental de una nueva ecoética para el antropoceno, una vez que seamos capaces de insertarlo en la política. Y con esto quiero decir, como ya dijeron Karol Lígan y otras precursoras del concepto, que además de la justicia, que es fundamental, hace falta otras cosas, como es el cuidado. Y además el cuidado es político. Cuidado. Esta palabra, según la RAE, significa discurrir. Viene de cogitatus y en la Edad Media significaba juzgar. Por lo tanto, aquel que cuida es aquel que pone toda su mente y su energía y su tiempo en preocuparse, solicito, atento, en las necesidades del otro, sean del otro humano o del otro natural. Quiero decir, además, que el cuidado, aquí tenemos dos grandes y ilustres ejemplos de cuidadoras, Jane Goodall y Bambari Matai, pues debería ser llevado, como he dicho, creo, a la agenda política, tal y como ellas dos intentaron o intenta en este momento Jane Goodall o la hija de Bambari Matai. Y también lo intentaron incluso trasladar a la epistemología, porque pensad que Jane Goodall, su tesis no quería ser admitida en la universidad en Reino Unido, precisamente porque introducía la empatía y el cuidado para conocer a los chimpancés. Y le decían, mire usted, esto no es muy académico, pero gracias a eso pudo saber cosas de los chimpancés y de las chimpancés, por cierto, que nunca habían sido estudiadas, que no hubieran podido ser descubiertas simplemente observando todos los días una serie de horas su comportamiento. El cuidado me parece fundamental, esta es la primera cuestión que les planteo, cómo politizar e institucionalizar los cuidados para que complementen a la justicia. Les diré que el modelo que más ha politizado e institucionalizado los cuidados es posiblemente el modelo escandinavo, donde un 2% del gasto del PIB se ha dedicado al cuidado. Bueno, siempre hemos tenido la idea siniestra de que los comunes no pueden ser de alguna manera cuidados, porque somos seres autointeresados, o por lo menos deberíamos ponernos en que, en lo peor, en que pudiéramos serlo, y entonces lo que no va a ser posible es que nos dé por cooperar. Aquí tengo una expresión del dilema del prisionero, imaginemos que uno es China, el otro es Estados Unidos, la segunda mejor opción sería cooperar, pero no cooperamos, ninguno pone diques, ninguno baja sus emisiones, y se quedan en la tercera por abajo, los dos defraudan, todos defraudamos. Así ocurre con los bienes comunales, esa es la cajedia de los comunes, y esta es la visión pesimista que algunos jovesianos y neojovesianos están utilizando para decir que no hay solución a los bienes comunes, más que una solución armada o estados con fuerza autoridad o una ONU que sancione de una vez. Mi respuesta no es esta, les diré que hay mucha historia, buena historia de pensamientos sobre los comunes. Vengo de Salamanca, celebramos el 800 aniversario de la universidad, todavía lo seguimos celebrando, y ahí Francisco Vitoria, por ejemplo, cuando fue preguntado por la realeza, que qué pensaba de los bienes comunes, lo tenía muy claro. Para él, todos los ríos, el agua, la corriente, el mar, los puentes, también las tierras, son para indígenas y para los colonos, porque son por ley natural de todos para cumplir nuestras necesidades y mientras no hagamos mal al otro. Después se desarrollaría su teoría sobre cómo llegar a la propiedad privada, pero eso sí, la propiedad privada nunca puede, según él, estar en contra de los bienes naturales que todo ser humano debe poseer. Por tanto, me quedan tres minutos y voy a empezar con uno de los problemas que más me interesa. Una de las cosas que nos ocurre en ética con los bienes comunes es que la gente no tiene intereses compactos respecto a los bienes comunes. Si tú a una persona de Haití, esta es una imagen desde arriba, de un mismo lugar geográfico y de una frontera entre la República Dominicana y Haití, le dices, ¿por qué ustedes no tienen árboles y por qué cuando el terremoto y por qué cuando venga una tormenta grande ustedes van a tener más problemas que la República Dominicana para sobrevivir? Ellos dirán, pues nunca lo he pensado, yo de momento lo que quiero es tener leña para mi casa, para mis hijos, dinero en casa, etcétera. Intereses concentrados. Generalmente se ha visto los intereses que tienen que ver con los bienes comunes como intereses difusos y ese es un primer problema, el problema de motivación. Un psicólogo de Harvard, Daniel Gerbel, lo dice muy bien, no sentimos los problemas de los bienes comunes, no llegan a nuestras emociones. Les voy a leer una frase porque lo resume muy bien, dice, es un hecho que si el proceso climático o los problemas de los comunes fueran causados por tener relaciones homosexuales o por comer gatitos, habría millones de personas protestando en la calle. Sin embargo, no llega a nuestro sistema emocional, ni el calentamiento global, ni el problema de la biodiversidad. No nos esforcemos, de momento no nos llega. Estamos preparados como Homo sapiens para asumir simplemente riesgos a corto plazo y este es otro problema que me preocupa y me ocupa. Entonces, ¿qué pasa? Si no tenemos una preocupación por los intereses difusos, interesante, no sentimos preocupación, no nos indignan, quizás como mucho a los que nos ocupamos, mucho de ello nos causan tristeza, ¿cómo vamos a reinterpretar la responsabilidad? La responsabilidad, que por cierto es un término también moderno y no aparece en los diccionarios de francés, italiano, etcétera, hasta el siglo XVII. No podemos interpretar la responsabilidad fácilmente porque estamos acostumbrados a pensar que yo, individuo o sociedad, pero sociedad con nombre y apellidos, causo un daño y soy responsable de ese daño que causo. Pero ¿y si le añadimos el problema que causa pensar en un bien común? Y es que a veces esos daños son agregados. Es decir, juntos, es que no me da tiempo apenas a contar esto, juntos vamos creando un daño y individualmente no nos sentimos culpables ni responsables de él. Porque si yo pongo un granito de arena en ese montón, yo no me creo responsable de ningún daño importante. Y si estoy utilizando este ordenador, yo no creo que estoy matando a ningún niño en África, por mucho que se me trate de decir. Ahora, si sumo toda la gente en el mundo que tiene ahora mismo encendido un ordenador y cuento las emisiones, posiblemente sí me sentiría culpable. PowerFit ya se dio cuenta de que nuestras matemáticas morales estaban equivocadas, porque no somos capaces de ver nuestros actos en relación con otros actos. Un problema que les cuento para la ética. ¿Cómo hacer esto? Bueno, dejo lo de la comida y la comida, por ejemplo, como otro bien común, o el agua, que en lugar de cómo bienes agregados habría que verlos desde otro punto de vista como derechos. Y ahí planteo otro problema, y es que me parece que el concepto de derecho tampoco está preparado para el problema ambiental, porque es un concepto claramente individualista, y entonces estos problemas son problemas comunales, y me resulta que nos estamos obsesionando demasiado en intentar integrar la ética de los derechos al problema ambiental, cuando no digo que no sea importante, pero es insuficiente. Es decir, sí, pero no. Otra solución ha sido crear patrimonios comunes. Es más bueno, pues como no tenemos armas para tratar el problema de los comunes, vamos a crear patrimonios comunes de la humanidad. A ver si con esto creamos las herramientas. Y les recuerdo que ya tenemos las aguas de los suelos, el espacio sideral y el tratado de la Antártida, la Antártida que todavía no se ha logrado claramente, como otro posible candidato. Pero no, no ha dado ningún resultado. Ya les digo que no. Y digo con Kant que no puede haber una época que pueda liarse y conjurarse para dejar a la siguiente en un estado en que no le haya de ser posible ampliar sus conocimientos, rectificar sus errores, y en general seguir avanzando hacia la ilustración. Así que, ¿qué hacemos con todos estos casos? Realmente, les quiero decir que solo podemos tratarlo desde el punto de vista individual y a la vez colectivo. Ni individual ni colectivo solo, sino los dos. Y esta era la forma en que quería terminar solo apuntalando. Me parece que hemos incidido demasiado al tratar estos bienes en lo que vamos a perder, en lo malos que somos, en lo mal que lo hemos hecho, en lo negativo, y no hemos incidido en lo positivo. En lo que podemos ganar con estos bienes comunes. Así que yo llevo varios años tratando con la felicidad y el medio ambiente porque creo que cuidando a la naturaleza somos más felices. Les quería poner solo el ejemplo de algo que estamos haciendo en Valladolid y quiero repetir en Salamanca. Hay demasiados estudios ya empíricos que nos cuentan que el acercamiento a la naturaleza y la preservación del medio nos hacen estar mucho mejor. Y entonces veamos la cosa de otra manera. Miren ustedes, cuando yo saqué la titularidad, uno de los reproches, creo que el único, pero no lo tomen como que van agloreándome de nada, pero que a mí me dolió mucho fue ¿y tú por qué te ocupas de la felicidad? La única pega que veo en su currículum es que se ocupa de la felicidad. En ese momento yo pensé que la filosofía comenzó con la felicidad y me dio mucha rabia que este señor o señora no me entendiera. Yo estoy intentando fundamentar una ética moderna, es decir, de principios, pero que no abandone la felicidad y para eso tengo que hablar de un perfeccionismo pluralista donde las opciones de vida buena entren a formar parte, las opciones de vida buena y de vida feliz de la ética, de una forma débil, refutable, regresable, pero pública. Desde luego el pensamiento verde sí que tiene una idea del mundo y de la felicidad que compartimos y que visualizamos. Y les voy a contar, que les quería haber puesto la foto, que en un barrio muy marginal de Valladolid, donde hay mucha droga, un grupo de alumnos míos coordinados, eso sí, por el Centro de Educación Ambiental de Castilla León y más gente, por supuesto, están haciendo un proyecto donde la gente del barrio están mapeando los lugares en que son más felices del barrio. ¿Y saben ustedes cuál ha sido el resultado? Después de muchísimas encuestas que están haciendo los propios niños de los colegios y los niños de los institutos, el resultado ha sido que son más felices, lo han mapeado bien, donde hay arbolitos y en los lugares comunes, es decir, en los lugares de encuentro. Esto ha dado lugar a que la propia Junta de Castilla y León y el Ayuntamiento de Valladolid haya depositado un dinero para renaturizar el barrio, incluido donde se vende la droga. ¿Por qué? Porque la persona que dirige el PRAE comparte conmigo la idea de que un gran acicate para el tratamiento de los bienes comunes es la apelación a lo que podemos ganar y no siempre a lo que podemos perder. Es decir, la teorización no solo sobre el por qué no, por qué no hacer esto, por qué no hacer esto, sino por qué sí, por qué mundos alternativos, qué es lo que queremos, cómo es el mundo que queremos, etcétera, etcétera. Sé que me he pasado de tiempo, voy a terminar con un grandioso gurú esquimal que recuerda esta idea de la sobriedad feliz, podríamos llamar, vivir sobriamente una propuesta, como digo, de vida buena y es otro problema para la ética, cómo incluir en un estado neutral propuestas o culturas, como es la ecologista, que sí que proponen formas de vida alternativa y cómo celebran ellos la primera patata y el sol tras muchos meses de continua oscuridad. Y clama, mira la tierra, presta atención, ya ha empezado la ceremonia, hazlo todo con plena conciencia y podrás caminar por la tierra reguida y lleno de fuerza y de belleza, tal y como corresponde a tu destino, ahora y en todo tiempo. Cuando viene a dar conferencias a Europa, siempre dice, subid las persianas y mirad al cielo, nosotros no podemos hacerlo la mayor parte del año. Quiero recordar por tanto esta apelación a la felicidad como otro problema añadido y de verdad siento muchísimo que yo no he sabido medir el tiempo y les he contado las cosas muy mal y muy deprisa, entonces lo siento, esto era mucho más largo y estaba mejor, pero ahora podemos hablarlo después. Todo lo contrario, muchas gracias.